Una tarde, 27 minutos. El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos hoy cumple 10 años de haber sido firmado. El 15 de mayo de 2012 se acordó eliminar o reducir los aranceles para permitir el intercambio de cientos de productos entre los dos países. Uno de los sectores ganadores en los últimos años ha sido el agropecuario, según indica el Ministerio de Comercio. Miren esto. En el 2012, las exportaciones hacia Estados Unidos de bienes no minero energético, es decir, aquellos diferentes al carbón, al oro o al petróleo, alcanzaron ventas de 3.415 millones de dólares, mientras que en el 2021 llegamos a 5.239 millones de dólares, o sea, que un crecimiento de nada más y nada menos que del 53%. Los productos colombianos que más se envían ahora en este momento a Estados Unidos son flores, café, aguacate, limón, uchuba, hierbas aromáticas, tilapia y trucha, entre otros. Como vemos, es un hecho que las exportaciones crecieron, pero también las importaciones. Veamos cómo queda la llamada balanza comercial, exportaciones e importaciones. Hace 10 años nosotros vendíamos a Estados Unidos 36.671 millones de dólares, más lo que comprábamos. Ahora ellos nos venden 14.762 millones de dólares, más de lo que nos compran. ¿Qué es lo que más les compramos a Estados Unidos? El 90% son materias primas, como aceites de petróleo, maíz, abonos minerales, aceites y productos terminados como tortas e insecticidas. Uno de los productos colombianos que más se exportan, por supuesto, en el TLC, son las partes agropecuarias y, como decíamos, los que no tienen que ver con los minerales. Veamos el informe. Colombia es hoy por hoy el tercer comprador de bienes de Estados Unidos en Sudamérica, mientras que Estados Unidos es el principal comprador de nosotros. La pregunta es, ¿por qué compramos más de lo que ellos nos compran a nosotros? Esto ocurre porque seguimos siendo poco productivos. El comprador en el exterior exige volúmenes altos, calidades homogéneas y cronogramas estrictos de entrega de los bienes. Lo que podemos señalar es que Colombia no ha aprovechado de manera efectiva ese acceso con 0% de arancel al mercado de Estados Unidos. No lo ha aprovechado para diversificar, para ampliar sus exportaciones. Esa falta de producción se sienten los porcicultores colombianos. En el 2011, las importaciones totales de carne de cerdo fueron de 27.900 toneladas y en el último año llegaron a 131.400 toneladas, un aumento del 483%. Eso significa entonces que el crecimiento de las importaciones ha sido dramático en los últimos años, pero visto esa realidad desde otro punto de vista, eso también nos ha generado un impulso a los porcicultores colombianos para inyectar mayor productividad, mayor tecnificación y mayor calidad de nuestro producto para hacer frente a esa competencia. Para otros, es preocupante la reducción de las exportaciones tradicionales como el café, banano, oro y más. Eran en la década anterior 85.500 millones de dólares y en la década ya de los TLC es 80.500 millones de dólares. Es más, bajamos 5.000 millones de dólares. En contraste, para ProColombia, la primera década del Tratado de Libre Comercio deja resultados positivos. Aprovechen las ventajas arancelarias para conquistar un mercado con 300 millones de potenciales clientes que buscan productos como los que Colombia ofrece. Antes, 3.102 empresas colombianas llegaban a Estados Unidos, ahora son 3.444. Y como les contábamos, uno de los productos colombianos que más exporta a los Estados Unidos son las flores. Con un gran aumento de producción y generación de empleo, Cundinamarca se convierte en el departamento más florecido del país. Vamos ahí con María Antonia Calle. ¿Cuál es el balance de este sector? María Antonia. Juanita, la saluda desde el aeropuerto internacional El Dorado, donde hoy, hace 10 años, comenzó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y el primer producto que viajó a donde el tío Sam fueron las flores. Y es que efectivamente, Cundinamarca es la región que más las produce, como usted contaba. De todos esos productos que viajan hasta Estados Unidos, el 58% son flores. Los claveles y las rosas son los favoritos. Y el año pasado, en el 2021, aumentaron las exportaciones un 17%. El 15 de mayo de 2012, un avión de carga transportó desde el aeropuerto El Dorado a Miami 4.200 cajas llenas de flores. 80 toneladas de campo colombiano iniciaron el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Significa estabilidad laboral. Aniviar el familiar, pues, si uno tiene una estabilidad laboral, pues, la familia también va a estar mucho mejor. Diez años después, las buenas expectativas se transformaron en orgullo. Trabajar con flores es un orgullo, saber que estos productos llegan a muchos lugares del mundo donde las esperan. Con arancel cero, claridad de acceso, inversiones con seguridad, Estados Unidos se convirtió en el principal comprador de flores colombianas. Representan el 70% de las ventas. Claveles rojos, rosados y amarillos son los favoritos. Yo creo que cada color es el significado de la mora a lo que hacemos día tras día, de cómo nos levantamos con el esfuerzo mayor de sacar un poquito de alegría. Según Azocol Flores, en el 2021 se exportaron 1.340 millones de dólares en flores a los Estados Unidos y durante los últimos 10 años se superaron los 11 mil millones de dólares. Un acuerdo comercial de gran importancia que ha servido para que la floricultura colombiana hoy en día pueda generar más de 200 mil empleos directos e indirectos y a su vez en los Estados Unidos la cadena de distribución también genera 125 mil empleos. Colombia es el principal proveedor de claveles y rosas. Uno de los factores más importantes definitivamente es la innovación. El poder tener muchas variedades nos permite llegar a muchos más países a través de la diversificación en formas, colores y todas las tendencias que vienen exigiéndose desde los mercados. En los últimos tres meses las exportaciones a Estados Unidos aumentaron un 30%. Las flores cultivadas por manos colombianas le dan la vuelta al mundo. Y si hablamos de las fechas más importantes para este sector son San Valentín y Día de la Madre. Se exportan aproximadamente 650 millones de tallos. Desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, María Antonia Calle, Noticias Caracol. María Antonia, gracias. Y en Nariño los campesinos productores de maíz, trigo y cebada aseguran que resultaron muy afectados por el TLC. David Sánchez visitó Guaitarilla, un municipio en el que solo queda el recuerdo de las grandes cosechas. En los municipios de Imuez, Guaitarilla y en toda esta zona del departamento de Nariño, por esta época del año, todas las hectáreas que ustedes ven, todos los terrenos que ustedes ven, tenían trigo, tenían maíz y tenían cebada. Sin embargo, hoy toda esa producción sencillamente no se da. Esto debido, según a los campesinos, a la apertura económica con Estados Unidos y al TLC. Don Jesús Basante recuerda con nostalgia cómo era su pueblo Guaitarilla. No, no, no tiene mal. Lleva más de 40 años cultivando en esta zona de Nariño. Este campo, por esta época, eso era una colcha verde que se la miraba desde cualquier parte. Don Jesús asegura que la crisis generada por el TLC acabó con su municipio. No, eso fue uno de los desastres que le sucedió al campo, sobre todo a la zona de Nariño, que es una zona netamente triguera. Guaitarilla y los municipios cercanos cultivaban miles de toneladas de maíz, trigo y cebada. Nosotros teníamos una producción con unos hermanos hasta de 400 bultos. Hoy en día no pasa de producir unos 50, 60 bultos. ¿Por qué? Como no tiene ninguna rentabilidad, nadie se preocupa por sembrarlo ya. Don José Cerón cultivaba y comercializaba los productos de Guaitarilla. Hoy solo vive un dulce recuerdo. Guaitarilla quedó sumido en la pobreza y sin trabajo. Quedábamos cuantas familias sin trabajo porque aquí se vendía un promedio de unas 10 mil toneladas de trigo. Ese es el recuerdo de muchos. Antes del TLC se producían varios productos aquí en nuestra tierra, como el trigo, el maíz, la cebada, la papa. Después ya con el TLC se eliminaron estos productos. En Guaitarilla, el campo muere con el paso de los años y las nuevas generaciones solo sueñan con llegar a la ciudad. Si bien aún persisten algunos cultivos de maíz y de cebada, los mismos se usan para el consumo propio, ya sea del ganado o de otro tipo de animales, ya que la comercialización del mismo sencillamente se extinguió. En Guaitarilla, David Sánchez, Noticias Caracol.